¡Sí! ¡El Espiró! Activision, mirá el logo de Activision, cómo era en la Play 1, exactamente igual, pero remasterizado. ¿Y qué más es el juego? A ver, ¿sabés que no tengo ni idea? Toys for Bob. Ah, mirá. No, está volando un pocasito, chugatito. ¡Vicio sin! Bienvenidos, queridos místicos, a uno de los videos que más placer me va a dar grabar en este año, que es el Espiró Regnated, Regnated Trilogy, que trae los tres clásicos Espiros remasterizados completamente para PlayStation 4 y Xbox, si no me equivoco, no sé si va a salir para PC, pero vamos a probarlo, por supuesto, jugamos el remake del Crash, cómo no vamos a jugar a nuestro dragoncito preferido de PlayStation. Ya sabés lo que te voy a decir ahora, antes de comenzar, recordá seguirme en las redes sociales que están en la descripción del video, si no te la dejo acá, como siempre, mirá. Están por acá, Facebook, Twitter, Instagram, así seguimos jodiendo también por las redes con fotos medio pelotudo. Y además, déjame decirte que este 18 de noviembre, este domingo, voy a estar en la Breakers, si señores, acá en Capital Federal Argentina, Buenos Aires, si sos de acá no te la podés perder, vení, vamos a estar jugando ahí en el escenario, va a haber juegos de todo, para que pruebes todos los juegos de última generación, así medio místicos, y además va a haber como un torneo así medio de Fortnite, así que va a estar muy copado, no te lo pierdas, te espero ahí, si sos místico, no podés faltar. Y ahora sí, vamos a probar el dragoncito, me encanta la estética, eh, todo muy, muy menado, quiero aceptar ningún contrato, siempre me hace enfermar, hijo de puta, ni siquiera empezó el video. Ahora sí, ya tenemos disponibles los tres juegos, tenemos el Espíritu de Dragon, el Reptos Raje, y el Year of the Dragon, el año del dragón, que este se ve que era el año chino o algo por el estilo, pero vamos a jugar el primero, el clásico, el inigualable, el ro 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 Espíritu. ¡Ja, ja, qué tierno! Mientras tanto, en el reino de los dragones. ¡Una oveja! Ahí está, mirá, es como un perrito, mueve el culo, mirá. Un gato, de dos gatos, viste, hacen eso. ¿Qué pasa con ese tal Ganastigan Ork? Sé que ha descubierto un hechizo para convertir gemas en guerreros y usarlos para su causa. Yo te diré qué pasa. Nasty Nork es una criatura simplona. ¿Simplona? ¡Ja, ja, ja, es el hijo de Vil! En un mundo lejano, y no es amenaza para el reino de los dragones. ¡Imagination! ¡Infuestra devastation ahí atrás! ¡Es feo! ¡Feo le tira! ¡Eso sí que no! ¡Uy, se la puso! ¡Eso sí que no! ¡Uy, tiene un Ragingi! ¡No, los dragones! ¡Dureli, Dureli, los dragones! Parece que tengo trabajo. Yo nunca entendí por qué acá Espino también no lo transforma, ¿no? ¡No, muy bueno, boludo! Ahí viene volando el pajero. ¡Sí! ¡Sí, ya empezó! ¡Sí! ¡Mirá lo que es esto! ¡Es muy tierno! ¡Oh, por Dios! ¡Es muy tierno! Y encima tengo una libélula re mística, que es la compañera, por supuesto. A ver, espera. Si no me equivoco, chocándolo. Ahí está. Liberamos los dragones. ¡El dragón Néstor! Este se ve que mira para todo el lado. Tiene visión periférica, ¿viste? Como Néstor. Kirchner. A ver, ¿qué onda? Dale, guacho, ¿qué querés decir? Gracias por liberarme, Spyro. De nada, viejito. ¡No me dais dragones de la tierra de los artesanos y después busca al aeronauta, el que transportará al siguiente mundo! Ok, perfecto. Ok, bueno, vamos a salvar a los dragones. A ver, ya empezamos matando a los malos con esto. ¿Tirás fueguito? ¡Uy, qué mal pasto! ¡No, mortal! A ver, la oveja. ¡Uy, le hice poronga! ¡Pobrecita! ¡Oh, mirá! Acá hay que subir acá arriba. Un tulipán, como los porros, pero no. A ver, tenemos que ir por acá. Yo me acuerdo, me acuerdo de esta vez. Me acuerdo, si lo jugué mil veces cuando era el chico. Ahí saltás y mirá. Llegate, perfecto. Un punto de habilidad obtenido. Eso no estaba, me parecía. No sé qué carajo será. Ya veremos, no importa. Vamos a seguir quemando ovejas por el resto del día. Porque a Spiro le gustaban las ovejas, ¿viste? Le entraba por atrás. La idea es ir agarrando todas las gemas posibles, por supuesto. Igual, este es un nivel como intermedio, me parece. Claro, el primer nivel era intermedio. Era entre otros niveles. Vos vas y elegís el nivel y empezás a jugar, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a liberar ese dragón. A ver, ¿qué hace el dragón? ¿Todo bien? Dragón rescatado del vil. Come el arca, qué raro. Uh, pintor este. No, la verdad que no. Agarra gemas. Sparks. Sí. Bueno, está bien, muchas gracias por el consejo. Está bueno, los dragones te van dando consejos, porque son mayores, ¿viste? Son dragones elder. Vamos a quemar otro forro ahí, perfecto. Acá había un código, me parece, que vos ibas saltando y ibas prendiendo esto. A ver. No, no. Sí, 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 tal cual. ¿Y qué abrimos? Uy, brinca, bota y salta. Mirá, saqué un trofeo y todo. Vuelo soleado se llama. A ver, vuelo soleado. ¿Vamos a este? Empezamos por este. Pero este es medio secreto. Vamos a empezar por uno más normal, porque ya veo que ese se nos mata. Vamos a empezar este, Cerro de Piedra. Dale, vamos, Cerro de Piedra. A ver, me encanta la pantalla de carga, toda la estética. Ay, una delicia este juego. Por favor, Gotti, eh. Para mí, Gotti le gana al Red Dead todo. Uh, mirá, podés tirar el escupitajo de fuego. Ahí va, a ver. ¿A dónde llegamos? A Cuba, ¿a dónde llegamos? Uh. Uh, trofeos, tesoros. Arriba los tesoros. Ahí está, perfecto. Está como si fuera un plataformero, pero no como el Crash, que es lineal, sino que tenés como el mapita, viste, tenés como un mapita más abierto para hacer cosas. Uh, me caí. Ahí está. ¿Aca hay un dragón? Mirá. Uh, no, suí. Espera, puta más. A ver qué dice el dragón este. ¡Gavin! Este es el de... de Trevi con Human, boludo. A ver, servíte con la cosita. Observa la libérula, Spyro. Sí. El color indica su poder. Si tuve mariposas, se mantiene fuerte. Ah, bueno. Eh, claro. Sí, pregúntame otro. Me gustaría, en vez de juntar gemita, juntar duraznito, pero ese es el otro, el Crash, viste. Pero me gusta la gemita igual, me gusta. Duraznito, los duraznitos del Crash, cómo olvidarlo. Tenemos cuál es Crash 2, eh. Pero bueno, ahora que salió este, vamos a darle a este. Si tienen ganas de que se los sigamos jugando y toda la historia y eso, recuerden a reventar a mimos, a cariño, el botón de like y comenten, muchachos. Comenten. Yo lo quiero ver, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver. Acá, en las redes sociales, por todo lado, rompanme las bolas, bien, bien. Así lo podemos seguir. Mirá, agarré una vida, qué locura. Ah, ya terminó el nivel. Una poronga. Qué onda, a ver. Dragón rescatado, Aftor. Tiene pia sola, boludo. A ver. Tiene medio viejo, así que se puede. Cuando liberes a los dragones, atraviesa esta cosa que parece vórtice. Así podrás regresar a la tierra de los artesanos. ¿Qué, qué? El paseo de los artesanos, villajéselo, boludo. Voy a contarte una historia. A ver, contame. Chao. No, ¿cómo que chao? Reservé. Pero escuchalo, Spiro. Pará, acá había un secreto. Acá había un secreto, acá había un secreto. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Viste? Yo sabía que acá había un secreto. La gente no se tira porque tiene miedo de morir. Pero acá tenés el cosito, mirá. A ver qué hay. Estos se rompen solo con... Sí, son como los que se rompen con la cabeza. Porque, o sea, hay dos golpes en este juego. Tenés el fueguiño y el golpeciño con la cabeza. Entonces, los tesoros... Uh, mirá una llave. Ah, la llave abre el cofre ese que no podía abrir recién. Se ve que depende el tipo de enemigo, depende el golpe que le tengas que dar para matarlo. A ver qué tenemos aquí. A ver qué tenemos aquí. A ver qué tenemos aquí. Abramos esto. Ahí está, metemos la llave. Como anoche. Ay, mirá, me da gemas. Yo pensé que me iba a dar una vida, algo. Qué rata. Che, angelito. Angelito de María. Dale, suébame. Uh, acá hay otro astro piezola. Pero, espera, vamos a abrir esto. Oh, qué lindo. Estos también se pueden romper. Ah, todos se pueden romper igual. Ahí está. Vamos a agarrar estas últimas gemas de aquí. Ahí está, ahí está también. A ver si vamos a hablar del dragón. A ver si quieres. Ulindar. A ver qué nos dice Ulindar. ¡Eh! Es ingeniero este. Eso se guardará. Cuando liberes a un dragón o pises una de sus plataformas. Todos tienen la misma voz de Piccolo, boludo. ¿Ya los relojes? Que tú no eres de esos, Spyro. Sí, ponele. Preguntame otra. Vamos, ya liberamos cinco dragones. Vamos, men. Según esto nos queda un dragón, un montón de gemas y un huevito. No me acuerdo muy bien qué es lo que había que hacer. Pero ya vamos a ver si encontramos algún lugar por dónde pasar. A ver, vamos a ver. Por aquí, por aquí, por aquí no vinimos. Ah, re que sí. Era por acá, era por acá. Mirá, acá está la gema que no fuimos un carajo a ningún lado. ¿Y acá qué tenemos? Uy, rompí todo. ¡Uy, una cabrita! ¿Qué es esto, boludo? Es como una oveja mayor. Un ovejero. Vale, mal. ¡Ah, no me duro! ¡No! ¡Un mago! ¿Qué era Gandalf? ¡Pobrecito Gandalf se murió! Bueno, ya está. Hicimos todo, boludo. ¿Qué más querés? Es como la memoria de cuando lo jugué de chiquito de a poquito. Mirá, acá está el dragón místico que nos faltaba. Gilda, esta te canta... No me arrepiento, eh. ¡Uh, mirá, pintor este! Bueno, amigo, ¿quieres que te dé un consejo para planear? No. Desde luego. Para planear durante más tiempo, oprime saltar en el momento más alto de un salto. Y después oprime acción para dejarte caer. Dale. Se me queda mirando. ¿Qué me queda mirando, viejo? ¿Seis dragones en un mapa solo? ¡Qué bien! Ah, no, pero también liberé los del principio. ¡Qué boludo! Estoy corriendo por los pastes, Ale, y no encontré un carajo. A ver si encuentro... Debería estar el huevo acá. ¡Ah, ya está, ya está! Mirá, 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 está remasterizado el huevo. ¡Hola, huevito! ¡Hola, huevito! Este hijo de puta se afana los huevos de los dragones. Después no te lo quiere devolver, ¿entendés? Y después no podés juntar las esferas. Es un quilombo bárbaro. ¡Pará! ¡Hijo de puta! No, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Ah, es que corre muy rápido. Aunque yo corro más rápido todavía. Sí, 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 sí. Pero qué paspado, por favor. Mirá cómo se le paspa, eh. Ahí va, uno, dos, tres. ¡Ah! Sí, lo logré. Ah, me rompí el dedo haciendo eso. Bueno, tenemos un huevo, muchachos. Me lo meto en el culo, no sé qué ves. Y nos quedan algunas gemas por encontrar, pero vamos a volver a casita para guardar las cosas que encontramos. Porque si te morís, creo que perdés todo. Así que vamos, ¿qué onda? Ahí nos contabiliza. Qué lindo, eh. Mirá, podés tirar escupitajos de fuego mientras volvemos. Volviendo al Paseo de los Artesanos. Vamos a Hesel. Y ya regresamos acá al Paseo de los Artesanos. Bueno, vamos a hacer ahora, ¿te parece la misión de tirarnos un pedo en el agua? No sé, a ver qué hay por acá. ¡Uh, mirá! Más cositas. Perfecto. A ver, a ver. Si no me equivoco, por acá estaba el que te llevaba al otro mundo. Sí, acá está el globero místico. A ver qué te dice el globero. ¿10 dragones? Ah, pero están re locos estos. Yo no llego a 10 dragones. Bueno, dale. 10 dragones necesitamos. ¿Cuánto tenemos? 6. Estamos cerca. ¡Otro dragón! Lo encontré caminando, volviendo. ¿Qué tomás? ¿Tomaste o no tomaste? A ver qué nos dice Tomás. ¡Uh, rockero este! Y Spyro, oprime saltar dos veces para planear. Ah, y no tengas miedo. Está aplicando algo medio pelotudo. ¿Miedo? ¿De qué? ¿De caer de una montaña? ¿De precipitarte sobre un glaciar prehistórico? Ah, pero está re loco este. ¡Eso! ¡La carita! Tenía un chabonardo con... Ahí está. ¡Joder! ¡Muta madre! Ahí está, tenía una gema. ¡No, no me la dio! ¡Dámela, guacho! ¡Tiro la pu! Ahí está, me la dio. Perfecto. Vamos a subir por aquí. Para ir a la otra misión. Que debe estar por acá arriba. A ver qué onda. Sí, la plaza... La plaza mayor. La plaza de Mayor. Acá me está pegando Macri Gato. Sí, vas a ver. Bueno, llegamos al nivel este. La plaza de Mayor. A ver qué carajo hay. Hay unos polluelos medio sueltos acá. Ese es lo místico. Roberto, Rigoberto, todos ahí juntos. Pero... ¡Uh! Ya me choqué la pared con uno de este. Pará. No sé por dónde ir acá. Bueno, por acá arriba seguramente. A ver. Sí, sí, sí. Señores. Otro dragón ahí. Estos son para romper con la cabeza. Ahí va. A ver, dragón. ¿Qué tiene para decirnos? Nils. ¿Qué hace Nils? ¿Todo bien? Uh, mirá. Largo este, eh. Largo como pedo de vibra. Bienvenido a la plaza mayor, Spyro. A la plaza de Mayor. Ya puedes explorar la zona planeando. ¿Qué suena la cabezona? Echa un vistazo. Bueno, dale. Ahora voy a ver qué onda. Son todos artistas los dragones, eh. Me parece que son todos medio bohemios. No sé qué onda. A ver, choquemos este. Uh. ¿No maté? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Qué más nos quedan? Estos toros... Los malos son todos bastante parecidos, viste. No son tan difíciles de matar. Eso también le da una sensación de diversión al juego. O sea, no que sea fácil, sino el hecho de que... No estás cuatro horas para matar a uno. Pasás así, ve, le pegás y te lo llevaste y ya está. No me rompaba los huevos. ¡Uy, me caigo, Néstor! No, me caí la puta madre. Pará. ¿No vuela? No, ¿qué va a volar? Al agua. Caray, hay que saltar, porque si no ves el pozo te vas a la mierda. La segunda vez no voy a caer lo mismo. Y a ver a quién rescatamos. ¡A Devlin! ¿Qué hace Devlin? ¿Todo bien? A ver qué nos dice. ¡Eh! Tortillero ese. Tonks. La punta del ala me picaba muchísimo. ¿Sabes que puedes planear durante más tiempo con solo oprimir saltar? ¿En el momento más alto de un salto? Eh, no. Ahora lo pruebo, a ver. Sí, bueno, es medio de lo mismo que estoy haciéndose cuatro horas, ¿no? ¡Un genio este! ¡Un torero místico! ¡Ah! ¡No! ¡Un torero! Hay que hacerlo mierda esos hijos de puta. ¿Por qué no los clavan a ellos? La puta madre. Está bueno este jugote. Tenía enemigos a los toreros. Me parece muy bien. Acá, por aquí, por allá. Por aquí, por allá. Y este va a ir acá. ¿Quién respetamos? ¡A Álvaro! Yo le pongo nombre así argentino. Un parripollo se hizo este. A la parrilla. Sí, a tu vieja. Un ladrón y ha robado un huevo de dragón. Tienes que encontrarlo y recuperar el huevo. ¡Rápido, corre! ¿Qué le pasa? Me estoy quedando sin aliento. Bueno, diez dragones tenemos ya. Así que ya podemos ir al mundo de los místicos. Pero, a ver. ¿Qué onda con esto? Ahí está. Perfecto. El torero lo matamos. Me estaría faltando llegar a un lugar. Que ya creo que ya sé cuál es. Es este de acá. Mira. Si me lo acuerdo, soy un crack. Uh, ahí me olvidé un coso. A ver. Sí, es acá. Es acá. Yo sabía, boludo. Yo sabía. Bueno, pará. A ver si llego ahora de vuelta. ¡Go! Llegué. Perfecto. Ahí está. Vene, vene, vene. Acá está. Llegaré un trofeo. Hoja de las místicos. A ver. ¿Qué onda acá? Pasemos, 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 pasemos. Agarralos. Limpadora. Ahí va. Se me escapa, se me escapa, se me escapa. Con urbano místico lo agarré. Perfecto. Tenemos dos huevos para meternoslo en el ojete. Ya tenemos esto de aquí. Tenemos esto de allá. Y hay otro dragón. A ver. Aquí, allá. Y el chipi y varijo. Por aquí. Bien, 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 dragoncito. No falta. Ah, casi me voy a la mierda. Parece que no se podía subir porque estábamos muy alto. A ver. ¿Esto qué es? Le pegamos. No lo mata el fuego, así que le pegamos. Ah, no, es de metal. Bueno, rescate a Thor. ¿Qué hace Thor? A ver qué nos dice. Tiene muy poco de diodo del trueno este. El diodo del trueno. Sosentarse del pelado. ¿Y cómo se mata esto? Ah, es de acero inoxidable. Es de acero inolvidable. Ahí está, lo matás con fueguito. Perfecto. ¿Y este? Ahí está, jugamos a Cuba. Listo, nos vamos a la mierda. Chao, ir a casa. ¿Y qué hacemos, chicos? ¿Jugamos uno más? ¿No jugamos uno más? ¿Lo dejamos acá? Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más. Pero recuerden incentivar ahí en las redes sociales y los comentarios y likes de YouTube. Así lo rompen todo. Vamos al vuelo soleado este que habíamos colgado. Uy, la puta madre. Y me entero si tienen ganas de que llegamos jugando o se jugamos otra cosa. Así que daño. Uy, este nivel es volando. ¿Qué onda? Ahora vuela este. ¿No era que no volaba? ¿Y qué hay que hacer? Allá hay unas cajas. A ver, vamos por acá. Ay, encima es por tiempo. Puta madre. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? ¡Me morí! Puta madre, encima. Concha, la lora. ¿Y eso qué onda? Ni un target. A ver, también hay otro romper. Nos agrega tres segundos. Ah, y tenemos dos barriles. Se ve que tenemos que juntar todos los barriles. A ver, los que vienen en los trencitos. Allá hay otro. Allá hay otro. A ver, chuchu. Esto es como el red dead, pero en vez de asaltar trenes, los prendes de fuego y los matas a toda la gente que va adentro. Ah, re turbio. No, pará. Se me fue. ¿Qué te me vas, hijo de puta? Eh, avión. Es un quilombo bárbaro este nivel. Uy, Dios. Y encima seguramente se te acaba el tiempo enseguida. Pará. Pero volá, hijo de puta. Dale, dale, dale. Ahí está, perfecto. Tres segundos más. ¿Dónde están los otros? Nos queda un solo tren. Nos queda un solo tren. No sé dónde estará. Ay, Dios, por favor. Quiero encontrármelo. ¿Y si no me lo encuentro? ¿Y si no me lo encuentro? No me lo encontré, no me lo encontré. Pero anda a cagar, boludo. Allá va el trencito ese que se nos fue antes. Vamos a romper esto. A ver si llegamos. Ahí está. Y vamos a pegarnos contra la pared. Y volver al otro. A ver si podemos. Se nos fue, me parece, ella. Se nos fue re carajo. Vamos con este de acá. Ese que teníamos antes. Correte, guacho. Ahí está, perfecto. Tratemos de no chocarnos con este que viene de frente, eh. Ahí va. Me cago en la puta madre. ¿Para qué lo digo? Vamos, dragoncito. Tú puedes, tú puedes. Otra vez la misma historia. Nos ha fe, nos ha fe, nos ha fe. Y ahora qué hacemos con esto. Perfecto. Y volvemos para atrás. A ver si nos podemos encontrar el último trencito. Trencín. Por favor, dale. Ahí está. Sí. Trencito completamos, eh. Vamos a romper un par de aviones, de paso. Eh, el Himalaya. Para, ¿qué onda con esto, boludo? Para, ¿me queda un solo avión? No, no. Tres me quedan. No sé leer. Para. Ah, hijo de pu. Hijo de pu. No. Este de acá es mío, mirá. Igual nos quedan 13 segundos. Estamos re tranquilos. Ahí está. Perfecto. Matamos otro. Eh, para. Ah, preguntame otra. No, no. Se me termina el tiempo. Se me termina el tiempo. Tres más. Uno más, uno más, uno más, uno más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi vida es una mierda. Dale, matalo, por favor. Ah, muy bien. ¿Y esto qué? Pasemos por adentro, Pinsir. Ah, re loco. ¿Y ahora qué? Uno solo agarré. Uh, está re lejos el otro. No llego ni en pedo. A ver. Pinsir. No llegué por pelo de concha. Ahí están todas las cosas. Tenés cofres y arcos también. Bueno, ya completamos aviones y barreras. Así que vamos por los cofres y por los narcos. Bueno, eso ya está. Así que vamos por los cofres. Los cofres estaban acá. Y ahí están los Pinsir también. Está. Eh, puta madre. Ah, mirá, bastante bien, ¿eh? Están todos acá. Ah, están todos unidos. No es tan difícil. Pensé que estaban más separados. A ver, uno más acá. ¿Qué nos quedan? Cuatro. Uno, el que me pasé. Dos. El del medio. Ahí está. Perfecto. Uno más. No va más. Y el último. Y tenemos 24 segundos todavía. Podríamos hacer por ahí el de Pinsir también. Dale, subí, 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 guacho. Bien, completamos el cofre místico. ¡Vola, forro! No, pero va re lento cuando va para... ¿No pasa por arriba? Va re lento. Lo hace a propósito. No es que es un forro. Acá está. Un Pinsir. Un Pinsir sagrado. ¿Y ahora por dónde vamos? Por aquí, perfecto. A ver, ahí hay más Pinsirs. Están re alejados. Es imposible hacerlo. Tenés que hacerlo solo, ¿eh? Ahí va. Pinsir dos. Pinsir tres. El Pinsir cuatro. Acá, acá. Perfecto. Ahí están los aviones. ¿Te podría pegar alguno, ¿no? Para agarrar mi tiempo. A ver. Ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, pero qué estratégico que estamos. Muy bien. No me digas que hay que hacer todos juntos al mismo tiempo porque es imposible. Pará. ¿Y ahora qué? No. Mirá dónde está el último. No. Tenía que empezar por ahí. No puede ser. Bueno. Nos quedan solamente los Pinsir, me parece. A ver. No. Llegamos ni drogada. Ahí está. No. Nos quedan solamente los Pinsir. El que no ve a mí no será un animal. Será un animal. Vamos, muchachos, ¿eh? Dale que arranca más tres, más tres, más tres, más tres. Parece un partido de mierda esto. A ver. Pará. Perfecto. ¿Qué carajo estoy diciendo? No tengo idea. Vamos. Vamos que esta vez vamos a poder. Voy a agarrar algunos avioncitos porque si no... No puedo ser tan forro. No puede ser. Dale, dale, dale. Espiro, dale, dale. Espiro. No puedo ser tan forro. Por tres. Ay. No, no, no puedes. No. Pero caíte al agua, dragón del ojete. Ahí está. Ya empezamos a odiar. Uno. Vamos con el siguiente. El que no ve a mí no será un animal. Será un animal. Y hay muchas más canciones místicas. Con el mono radiactivo que le pega a Flanders. Vamos por acá, a ver. Este no lo pude agarrar otra vez. Sí, ahí va. Perfecto. Tres más. Dale, dale, dale dos miembros. Dale. Dos miembros, retúrbito. Vamos por acá. Ay, no, pará. Preguntame otra. No. Por el árbol. Ah, me la puse. No. Bien, bien. Dale, 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 dale. Uy, este queda en la loma del ojete. ¿O no? Ya está. Ya está, ya está. Ahora te podés suicidar. No, vamos a romper a algunas boludeces más. Vamos a perder el tiempo. Vamos a perder el tiempo haciendo así círculo. Oh, mirá. Que le agarró un ataque. No, 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 no. 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 Así que bueno, queridos místicos, hasta acá llegamos con el video de hoy. Porque Spiro está cansado, ya está bostezando, pobrecito. Recordá seguirme en las redes sociales y obviamente compartir el video, darle like y suscribirse. Pero más que nada suscribirse, compartir el video y darle like. Compartir el video y darle like, darle like. Así, sí, si les interesa seguir con esta serie, Néstor, no de pelotudo, salud. Así podemos continuar con esta serie mística de Spiro y el dragoncito que nos va a llenar de ricura con sus aventuras. Qué turbio, ¿no? Todo esto que estoy diciendo. Pero bueno, mejor dejo de decir, volvés y nos vemos. Hasta luego.